Para este último año de ejercicio legislativo hay algunos pendientes que tenemos que abordar. Sin embargo, la fracción parlamentaria del PRI no caeremos en la tentación de una carrera sin sentido de presentar más iniciativas. Así lo destacó el coordinador de la bancada, Ricardo López Pescador. Dijo que las iniciativas que se presenten será porque se traducirán en beneficios para los ciudadanos. Vamos a iniciar el tercer año de tres. En los otros dos hemos avanzado en muchos temas, pero hay algunos pendientes que tenemos que abordar en este último año de ejercicio constitucional y particularmente en este periodo de septiembre-diciembre. Quiero decirles que nosotros no vamos a caer en la tentación de una carrera sin sentido por presentar más iniciativas. Queremos presentar iniciativas con contenido social que verdaderamente correspondan a una demanda de la sociedad, que realmente le sirvan a Durango. No para el lucimiento de los diputados, sino para que Durango tenga una legislación actualizada, un marco jurídico que le permita salir adelante a las familias y que permita el desarrollo económico del Estado. Coincidimos con el gobierno que encabeza Esteban Villegas, nosotros como grupo parlamentario, de priorizar el trabajo por la gente, de trabajar para que el resultado de nuestro trabajo se vea directamente en las familias, en sus temas cotidianos, en sus temas cotidianos, de acceso a la salud, de educación, de temas del empleo, de bienestar. Por supuesto vamos a seguir abordando los temas de igualdad y vamos a particularmente a darle prioridad a los temas sociales y también de modernización del gobierno y de los temas de fiscalización. Gracias.